esto es la que se nota son las 6 y 40 de la mañana y abriendo el bufetio vamos a ver cómo está el bufetio ¿no carmen? ¿si o no? escondiendo la cara para que no se te vea la cara de dormida ¿verdad? vaya sumada tío no me he dormido nada vamos a ver cómo está esto acabamos de terminar de desayunar la verdad es que nos hemos puesto super finos son las 7 y 40 de la mañana y mirad ya el día que hace pues nada nos tengo que hacer un par de excursiones me estoy que comprar un adaptador porque yo tengo un adaptador universal de los que tiene pues el americano el inglés el formato europeo el formato japonés pero qué pasa que el claro al final si tienes que cargar el ordenador móvil reloj bueno cuando te quieres dar cuenta dos personas ponen editas mínimo dos adaptadores entonces al final busca la forma más económica que ha sido hablando con un chico del hotel y nos lo ha proporcionado por 40 pesos que al final 40 pesos son dos euros porque 20 20 pesos un euro entonces que es como ayer ayer al final cenamos todo lo que visteis eran cosas típicas de aquí de una cadena y al final pagamos creo que fueron 6 7 euros al final sabes entonces es bastante económico pero claro que saber también dónde meterse nada vamos a terminar de editar unas cosillas que el internet va como siempre de aquella manera y al no tener adaptador para todo el mundo entonces hemos preferido cargar el móvil que el ordenador y no se ha podido subir el vídeo madre mía para subir un vídeo así que nos vamos venga al lío que nos hemos puesto finos finos en el desayuno ya habéis visto también nos han puesto en una pasta de frijoles nos han puesto también había piña con cerdo que está muy bueno bollería aquí su suya había cosas que eran bastante bastante curiosas así que vamos van a utilizar para pintar códices pergaminos pinturas prehispánicas pueden notar que es un papel bastante resistente plástico plástico como para los libros parecido no no es el único miren cara interna y cara externa de la penca son las que contienen esta con la mujer azteca cortamos esta parte que es la parte de la púa y vamos a extraer una fibra textil miren corta les muestro más que lleva por una coser o algo es exactamente para fuerte pero si no hay perdón perdón corta les muestro increíble increíble es un esfoliante exactamente es un esfoliante por qué basada la imagen de la virgen de guadalupe impresa en el papel de misioche en nuestro país no es el tequila si no es el pulpo caso contrario en lugar de que se deje fermentar se pone a hervir y se convierte en la miel para que puedan ver el agua mil si es me recuerda un poco la palma no eso es lo que se cocina y termina con agaves miel cremas y de todo mira qué bonito para que se cocina el agua mil esta obsidiana ya no hay ninguna necesidad de incrustarla porque si esta obsidiana le incrustamos vamos a tapar todo lo dorado y éste no se va a ver no bueno si es la famosa máscara de la dualidad esto representa la relación que existe entre la vida y la muerte y la muerte pues qué guapo todo lo que trabajan aquí con las manos y con todas las minerales que sacan esto por ejemplo lo utilizaba en la antigüedad para ver el sol habéis visto que no sea en la cámara y ves el sol y se ve como si es una luna o sea como si es un filtro que pasada el pulque argentina por españa y caminos a mí no sé de hecho qué bueno sabe sabe como al lima o si tiene una recorra algo muchísimo esto es un tequila almazteca es un tequila almazteca al final no ha ganado que les digo que vamos a hacer y digo vamos porque los voy a acompañar ok limón ahorita vamos a hacer una ceremonia ancestral lo que es pero vamos corta que cerremos con brocha y ahora lo vamos a hacer y 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 este fuerte no igual es dulcecito este igual es dulcecito muy poquito también que tengo ya un rebugino jajaja un rebugino ahorita vamos a cerrar con broche de oro ok poquito a mí nada más sí sí esto está bueno a mí me gusta licor de nopal huele como a plantita verdad este es digestivo al ser verde o no tiene sí es digestivo y el otro también no los dos ya mi idea que la vez voy a hacer la va a subir bien feliz todavía gracias exacto que en vez de sal sal de gusano sí sal de gusano sal de gusano sal de gusano sal de gusano dale son proteínas de las verdes matas agua de las verdes matas tú me tumbas tú me tumbas tú me matas tú me matas tú me haces tú me haces andar a gatas andar a gatas sí y tú me haces y tú me haces abre las patas abre las patas salud por favor por Argentina por España y que viva México limón limón ajá ajá wow joder mmm está muy bueno eh hay mucha gente que nos pregunta lo que está buena la lima que está buenísimo no ya sal de gusano está bueno mucha gente me pregunta cuál es la diferencia del tequila al mezcal la diferencia es de que el mezcal es más fuerte que el tequila el sabor que ustedes notaron un sabor como a quemado como ahumado tienen mezcal verdad mucho como de ay que hay un gusano te muero espera que te lo voy a acercar de nuevo es el sabor pues ya nos hemos emborrachado como habéis visto está el mezcal mirad 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 lo que tiene el mezcal eh para que tenga tan buen sabor mira mira lo que se asoma por ahí mira gusanito hemos probado también esto que es el teo aticuano el licor y lo que es el tequila y se usa con sal y con sal de gusano y con lima vaya borrachera tío y todo esto se saca de la planta que hemos visto fuera que es el agave que es parecido a la aloe vera pero no lo es que pasada tío eh veinte pesos más o menos un euro así que por ejemplo esto vale cuatrocientos pues son unos veinte euritos siete ocho euritos eh mirad que pasada para las llaves tío mirad que curioso tío es súper curioso y dijo pues como habéis visto que pasada de chico al final se me ha gastado casi cincuenta euros porque al final contando contando pues no van cayendo los pesos y nada lo que os comentaba al final del agave se saca líquido se saca pergamino se saca crema nos han hecho probar eh también los minerales que es la obsidiana que se de hecho esto es obsidiana es negro de hecho esto es un sitio oficial donde lo hacen ellos todo a mano que habéis visto y de hecho no se puede rayar ellos han visto que han cogido un mineral y lo han intentado rayar y no se puede y si es falso sí que se raya y bueno más o menos pues piezas de estas fue bueno pueden costar entre ciento cincuenta o doscientos euros que no es caro por todo el trabajo que tiene y por la intensidad que tienen al final mirad que pasada eh eh y ahora vamos a ver la pirámide de Teotihuamo vaya miña chaval la topiva amaranto amaranto está muy bueno esto eh está rico y y ih 예 je ¡Suscríbete al canal!